Muy buenos días hermanos y hermanas, bendiciones. En el Evangelio de hoy Jesús es criticado porque junto con sus discípulos se salta en ese ritual de purificación de las manos. Había una tradición que había que lavarse las manos hasta el codo antes de comer. Y eso es lo que vivían los fariseos, ¿no? Siguiendo un conjunto de normas, de reglas para quedar bien con Dios en ese conjunto de leyes. Pero Jesús dice algo muy claro. Su corazón está lejos de Dios, por más que cumplan un conjunto de ritos. Y hoy se nos invita a revisar un poco eso también nosotros. ¿Estamos en nuestras celebraciones en un mero ritualismo? ¿Estamos solamente cumpliendo tradiciones de la vida cristiana, mientras que nuestra identidad como auténtico discípulo de Jesucristo está muy por encima, muy lejos de lo que debía de ser? Revisemos nuestra vida. Nuestra vida siempre debe estar impulsada por el amor de Dios. Que pasen muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!